Hoy vamos a hablar de migraña. La migraña es un tipo de dolor de cabeza que por su forma de presentación y todo lo que involucra además de dolor, la catalogamos como una enfermedad muy discapacitante. Realmente puede ser primaria o puede ser secundaria. Primaria, existen más de 50 genes que se han identificado como posibles causantes de migraña, por lo tanto su combinación tiende a ser muy compleja y eso le da más complejidad a la forma de presentación entre cada persona. También puede ser secundaria. La secundaria es por algo más, algún proceso subyacente a una enfermedad diferente que pueda estar presentando dolor de cabeza como migraña. Por eso tiene que estar muy familiarizado del especialista que le va a tratar para poder interpretar todas esas señales, todos esos síntomas y englobarlo entre esta debe ser una migraña para tratar de esta manera o tenemos que investigar más profundo de esta otra. Hay muchos exilios que podemos hacer. Sin embargo, ninguno existe en el mundo que pueda sacar un papelito impreso y que ya diga ahí migraña. Realmente eso no existe. Es la propia interpretación del médico y los exámenes solo sirven para descartar las causas que pueden provocar migraña cuando realmente, cuando no es primaria, digamos. Así como existe de variabilidad de la forma de presentación, también la hay para el tratamiento. El tratamiento tiene que ser discutido e individualizado para cada persona, pero su médico le tiene que asesorar para poder tomar la mejor decisión de cuál es el que vamos a utilizar. Los hay tomados para prevención, hay tomados para nada más cuando tienen la crisis, existen adyuvantes que son minerales o vitaminas que se pueden añadir al medicamento, más no sirven como tratamientos únicos, digamos. Existen también terapias semi-invasivas que también se les pueden ofrecer, por ejemplo, bloqueos neurales, el botox, que está muy estudiado, bloqueo del ganglios de la palatina. También existen terapias externas, dispositivos de estimulación externa que se pueden utilizar, que esto más es para pacientes que no pueden o no quieren tomar un medicamento, por ejemplo, embarazadas, o personas que ya han tenido efectos adversos serios, o intolerables. Entonces, todas estas opciones se tienen que discutir con la persona, sea usted o sea su familiar, todo se le tiene que adaptar a usted, no es nada más lo que nosotros decidamos. Aquí en el Centro Clínico de Cabeza y Cuello le podemos ofrecer todas las terapias que existen disponibles. Yo soy la doctora Ana Peralta y soy neuróloga en el Centro Clínico de Cabeza y Cuello.